Yo no sé ni cómo, pero la tengo aquí Tumba de mi pecho, me siento frágil Tengo miedo de no ser suficiente pa' ti Eras la princesa, papi, pero ahora eres mi reina Me llevas al cielo, me quitas todas las penas Estás bonita hasta cuando te despeinas Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla Sé que te pones tierna Por eso eres mi reina Me llevas al cielo, me quitas todas las penas Estás bonita hasta cuando te despeinas Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla Sé que te pones tierna It's been a long way Without you, my friend And I'll tell you all about it When I see you again We've come a long way From where we began Oh, I'll tell you all about it When I see you again When I see you again Baby, yo me conformo con que estés ahí Cuando el sol está a punto de salir Escucharte respirar Escucharte de mí Mi corazón estaba roto y por ti volví a latir contigo Esta es una aventura y a mí me gusta el peligro Tú eres libre y si te veo Siempre te descifro Cuando no estás siento que me desequilibro Y pa' qué mirar pa'l lado Si contigo es que yo vibro Tan bonita que asusta ¿Por qué estás conmigo? Mi mente siempre pregunta Yo que juraba que estaría solo pues resulta Que dormir sin ti ya no me gusta Tan bonita que asusta ¿Por qué estás conmigo? Mi mente siempre pregunta Yo que juraba que estaría solo pues resulta Era la princesa, papi, pero ahora eres mi reina Me lleva al cielo, me quita todas las penas Estás bonita hasta cuando te despeinas Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla Sé que te pones tierna Por eso eres mi reina Me lleva al cielo, me quita todas las penas Estás bonita hasta cuando te despeinas Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla Sé que te pones Sé que te pones mal y que rezas cada vez que yo cojo un vuelo Sé que esta vida no es pa' ti, pero no pongas freno No quiero perderme nada por la culpa de tu miedo Era la princesa y papi a tu papi Lo vaso, abuelo, perdóname Que a verlo de ese impétalo en la flor Si no tuviera nada, tú me querría o no Estarás conmigo hasta el día que pierda la voz Cuando arrugas y ganas nos recubran a los dos Me desnudo contigo, te dejo que dé mi corazón Mi cruz como ideal y la razón Sin tener razón, siempre que me ve Te llevo una nueva Jordan Boy Te compré en el aeropuerto y caí con el tito No te lo he visto, me asesinó en Dios Cuando estás lejos, dejo de ser yo Era la princesa y papi, pero ahora eres mi reina Me llevo al cielo, me quita todas las penas Estás bonita hasta cuando te despeinas Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla Sé que te pones tierna Por eso eres mi reina Me llevo al cielo, me quita todas las penas Estás bonita hasta cuando te despeinas Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla Sé que te pone La princesa y papi, pero ahora eres mi reina Me llevo al cielo, me quita todas las penas Estás bonita hasta cuando te despeinas Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla Sé que te pones tierna Por eso eres mi reina Me llevo al cielo, me quita todas las penas Estás bonita hasta cuando te despeinas Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla Sé que te pones It's been a long day Without you, my friend And I'll tell you all about it When I see you again We've come a long way From where we began Oh, I'll tell you all about it When I see you again When I see you again I'll tell you all about it Yeah Oh, I'll tell you all about it I'll tell you all about it When I see you again Let I see you again Gracias por ver el video.